¿Por qué crees que año tras año para mí se juega peor, hay peores jugadores, cada vez más gente a la cancha? Porque el circo romano, pan y circo, porque lo único que te queda, como uso y costumbre, que te retrae, te retrae a la infancia, al cariño, al amor, vos sigas a la cancha con tu papá, ¿correcto? Eso debe ser el 50% más de los casos, o sea que vos vas a seguir siendo el lugar donde amaste la vida. ¿Por qué? Porque seguramente era el lugar donde vos estabas solo con tu papá, tu papá no se ocupaba de ningún hermano, del laburo, de tu mamá, de nada, se ocupaba de vos. Vas a volver ahí. En el caso de un tío, una tía, hoy las mujeres que están yendo mucho a la cancha empiezan a sentir eso, que pasa esa herencia. Entonces es un uso y una costumbre. Vas a seguir yendo a la cancha y cada vez vas a ir más porque no tenés posibilidades de ir al teatro, al cine, estudiar, no tenés comprarte ropa, hoy a una mujer le sale más barato ir a la cancha que a un shopping. Cuando las mujeres los domingos, ¿qué hacían? Iban a shopping con las amigas, no podés, porque un pantalón vale 100 lucas, con 100 lucas vas cinco veces a la cancha o cuatro. Entonces es sencillo, encima va tu novio, tu amigo, el grupito, se va ahí. Antes de ir a bailar era una cosa de todos los días, o ir a bailar, si las chicas no entran gratis, les cuesta. Y los pibes no pueden pagar, van a lugares más bajos porque los niveles y chupar y todo. Entonces lo que te queda es el coso popular, que cada vez te lo van a sacar más. Porque la cuestión está capitalista y de derecha, pretende que los pobres construirle un muro al que no puedan entrar. Entonces hoy juega Racing un partido de verga con taller de medio escalado y van 12.000 tipos desesperados ahí a cagarse de frío y le dieron mierda. Hoy comió mierda la gente de Racing, mierda comió. Salvo el gol de un pibe individualmente que tiró un tiro y fue un golazo, no hubo una jugada que vos digas, esto es fútbol, esto está entrenado, esto mirá que viene, este cambio, como pum, 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 cambio de frente de Juanfer que se la tiró al lateral aún y la perdió. Entonces, ¿por qué? Porque no se trabaja, porque es fácil robarle la plata al club sin trabajar. ¿Y cómo cambias todo eso? Fuera de Jógate. Un tema cultural, tenés que tener en los clubes, fundamentalmente en la Asociación del Fútbol Argentino, que se forme un grupo de dirigentes que digan, bueno, vamos a cambiar todo esto. Se terminó, vamos a echar a los representantes, los clubes van a representar a su... Volver, resetear y volver reinicio y vamos al principio. Yo cuando llegué... Pero aparte, si siendo campeón del mundo no te animás a hacerlo como presidente de la AFA, ¿qué más poder político tenés? Está bien, pero no es solo Tapia, porque Tapia no puede... No, 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 pero es el presidente de la AFA. Está bien, está bien, sí, pero Grondona también y también se le escapaban las cosas. En esto hay que ser justo. A mí cuando vino el club más grande del mundo a comprarme un jugador y vinieron 100 representantes a meterse en el medio, no, no, pero es Tapia y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque si un jugador de Vélez se va por la cláusula de rescisión y vos lo convocás a la Selección Sub-23 y lo hacés venir de Venezuela a Buenos Aires para que firme la cláusula vuelva a Venezuela y juegue, vos como presidente de la AFA estás conspirando con la salud de los clubes de fútbol. Si vos permitís que convoquen a Barco, que se va en contra de los intereses del club pagando la cláusula y lo convocás a la Selección Nacional y a Sub-23 estás conspirando, vos tenés que agarrar y tenés que decirle a los entrenadores este futbolista no juega, este futbolista se quiso ir de Vélez por cláusula, no juega, este futbolista no juega porque primero están los clubes. Pero para mí está bien lo que vos decís, pero yo lo haría a la inversa, hoy. Ya lo que vos decís pasó y está mal y tenés razón. Pero hoy para cambiarlo tenés que terminar primero con los representantes. O sea, los representantes no tienen más acceso a ningún club, a ningún predio, a ningún entrenamiento, a nada. Porque son ajenos al fútbol. Y el ejemplo más claro, pobre, no tiene nada que ver, pero se me ocurre ahora, es Bacedas, en Vélez. El ejemplo más claro, un tipo que estuvo años y años y hizo un desastre. ¿Vélez va a vender bien con Bacedas o sin Bacedas? Porque Bélez va a vender toda la vida bien porque trabaja bien en inferiores. Ahora, si vos vendés bien y compras mal, entonces ¿para qué lo querés a Bacedas? Porque fue un exjugador, Bacedas tenía representantes, significaba que no podía pelear su propio contrato. ¿Por qué va a pelear los contratos de los que representa y de los cosos? Si no sabía pelear el mismo. ¿Sabés a quién tomo yo al jugador que nunca tuvo representantes y se manifestó él? Y hizo 100 millones de dólares jugando a la pelota. Ahora, el que tuvo representantes, que necesitaba que alguien le maneje, ¿por qué va a manejar mi club? ¿Por qué va a manejar mi club un representante? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se compra un jugador? ¿Qué porcentaje? Eso es una locura, eso es un elemento que se inventó y que lo inventó el número uno, que es Julio Grondona, para que el fútbol se tercerice. O sea, en vez de Independiente arreglar con Nueva Chicago el Gomito Gómez, me dijo a mí, no, esto lo arreglo yo. Y Gomito Gómez va ahí, hizo de representante, ¿me entendés? Entonces yo no podía decir, me quedo con Gomito Gómez, hago contrato, no, vaya. Eso mismo que hizo Grondona en Independiente, lo hacen los representantes con los clubes. No, se va. El colo Córdoba uso la cláusula, el chiquitito colo Barco. Y se va. Y Echeverry va al representante con mucho derecho, porque invirtió cuando River no le daba bola y se lo lleva. Hay que eliminar a los representantes y es muy probable que me quieran meter un tiro en la cabeza. Estoy sacando un negocio, el negocio más grande que tiene el fútbol argentino hoy, que son la plata que queda en el medio, que es más que ninguna otra plata en el cúmulo. Porque pensá que no venden todos los jugadores por 20 millones de dólares. Hay que sacar a los representantes del fútbol y el club representa al jugador. Si yo quiero ir a comprar un jugador a Racing, hablo con este hombre, el viejo este, ¿cómo se llama? Blanco. Blanco, con quien Blanco designe el oficina. ¿Por qué los grandes millonarios se meten en el fútbol a poner guitarras? Porque le sacan la plata a los clubes en dos minutos. ¿No es por lavar también? Eso no conozco el tema, no quiero hablar de algo que no conozco, porque aparte no lo viví, a mí nadie me vino a lavar plata en Independiente. Si me vinieron a ofrecer. Lucas, si me das este jugador, te doy 500 lucas. Y listo. ¿Por qué no se lo diste? Firmo, le doy plata a mis dos amigos que tienen que firmar y se terminó. ¿Y por qué no se lo diste? Porque los clubes empezaron de una manera honesta, siendo el club del barrio, el club del pueblo. Después se transformó en un negocio que lo fueron perfeccionando y hoy la AFA está inmersa en el negocio porque viene un sponsor, viene Carrefour, o viene Ispien, y le dice a la AFA la televisión es nuestra, te damos 100 millones, te vamos a proteger, no vamos a hablar nunca mal de vos, vas a ser presidente de la AFA 50 años, te estoy poniendo otro ejemplo, pero no es como ejemplo. Vamos a proteger a Micho para que se olviden de Gallardo, vamos a arreglar con la Conevolva, es un negocio, es un negocio, como Qatar el Mundial, como COSO, como lo denunció Estados Unidos. Ahora, ¿cómo podés hacer? Tenés que juntar 10 presidentes de clubes importantes argentinos. Tengo una pregunta para hacer. Que recuperen los clubes. Este año la final de la Copa Libertadores, como en los últimos años, se juega Sede Única. Vamos a hacer un juego, vamos a suponer... ¿Qué quiere decir Sede Única? No es local y visitante. No, no, en modo europeo. Supongamos que se juega en el Monumental y llega Independiente del Valle contra Palmeiras, en la cancha de River. ¿15.000 personas? No, más, Palmeiras te mete, le regalan los pasajes. Vamos de vuelta. ¿Cuánto? La Conevol le regalan. Yo fui a ver Palmeiras-Boca, Palmeiras no llenó la cancha contra Boca el último partido. Está bien, pero una final es una final. ¿Cuántos vienen de Palmeiras? Regálanlos. ¿Cuántos vienen de Palmeiras? Lo mismo que hace Verón con estudiantes. ¿Cuántos vienen de Palmeiras a la cancha de River? Palmeiras, ¿eh? 20.000 brasileños. Listo. ¿Cuántos vienen de Independiente del Valle? 5.000. No llega a 5.000. Bueno, 25.000 personas. Y después regalan lo que queda. 83.000 ahí en la cancha de River. ¿Y River qué te cree que vende todas las entradas? ¿Y a quién le van a regalar? Que te traiga el comprobante de River de todas las entradas vendidas. Que no regalan. Duca, ¿quién va a ir a la cancha a ver Independiente del Valle, Palmeiras? Fueron a ver Arsenal de San Andrés. Ah, va a estar ahora a las finales. No sé, no. Joda, fuera de joda. Duca, no vienen 2.000 de Palmeiras. Bueno, ahora me voy a poner en dirigente Piola. ¿Vos te pensás que van a llegar Palmeiras, Independiente del Valle? Sabiendo yo que no voy a vender las entradas. Pasó hace un año en la Sudamericana, en el Kempe, había 2.000 personas. La Sudamericana está bien, la Libertadores, que la tengo que vender a todo el mundo. Palmeiras, Independiente del Valle. River gana 3 partidos y están a finales. Palmeiras, Flamengo en el Centenario, no estaba lleno en el Uruguay. Palmeiras, Flamengo no estaba lleno en el Centenario. No estaba lleno. Está en la televisión, banca todo. No, pero es una vergüenza. La regalan, van todos de acá. Es una vergüenza. Se tiene que jugar partidos de acá y allá. ¿Sabés lo que es la Copa Argentina? No es como en Europa. ¿Sabés lo que es la Copa Argentina? En un tren va de lado al otro, en dos horas. La Copa Argentina, la Copa del Rey. ¿Estamos de acuerdo? Un día vieron que la Copa del Rey es lo mismo de la Copa Argentina. ¿Y ahora qué hicieron? Champion y UEFA, Sudamericana, Libertadores, Estadio Único. Quieren imitar todo porque la televisión se lo exige. Porque de Brasil a Argentina no tenés dos horas de tren. Entiendo todo. Entiendo todo. Pero se lo exige la televisión. Está bien, así les va a ir. Y si ganan la plata de la televisión, manejan el mundo. Independiente del Valle, Palmeira en la cancha de Racing. Porque supongamos que no hagan en River porque River tiene 30.000 más que Racing. ¿En cancha de Racing? ¿Palmeira, Independiente del Valle? ¿Qué? Queda grande, queda gigante. Van a tener que poner decorado. Van a tener que cerrar la platea de este lado y enfocar todo el tiempo para allá. Que no se juegue con el lateral de este lado del lado de los suplentes porque no se ve... No enfoquen. ¿Y qué hicieron en Independiente con La Noche del Rey? Pusieron para enfocar para ese lado. Pero una cosa es La Noche del Rey que juega Cravioto. Y otra cosa es la final de la Copa Libertadores. La televisión te hace lo que quiere. No te hace el bar, no te hace... Flavio, esto es un negocio que es invencible. Si no, no estaríamos haciendo este programa. Porque nuestra locura quiere vencer a algo. Vos me decís, ¿cómo se cambia eso? Y es una utopía lo que yo te digo. No se cambia porque la guita compra voluntad. Hay un tipo que está diciendo... La AFA lo tendría que haber sancionado a Grindetti. La AFA. El tipo está diciendo que está comprando voluntades. La AFA lo tiene que... No, no. No, y debiera haber una investigación abierta... Absolutamente. ...en la Capital Federal hacia su jefe de gabinete que dice que pone pauta. Porque la pauta la pone de un ente público. ¿Qué te pensás? La saca el bolsillo, la pauta, Grindetti. La AFA tendría que haber como mínimo suspendido... Yo un día dije lo que no dije y me suspendieron en 24 horas a la AFA. ¿Sabías eso vos? La AFA me mandó una carta de documento intermedio diciendo que yo dejaba ser presidente. Porque dije algo que no dije. No hay una investigación, hay un presidente y un club. Pero no hay ni siquiera en el Comité Ejecutivo decir, vamos a separarlo a Grindetti, que asuma, qué sé yo, barrocheloto, hasta que se averigüe qué es esto de que está diciendo que los periodistas le informan y como él les paga sabe antes que nadie. Entonces vamos a un discurso para engañar al socio. Un tribunal de penas en Independiente, un tribunal de ética en Independiente que lo integra a la oposición. O sea, estamos en una FAF. Vos me decís cómo se soluciona, no se soluciona. ¿Sabés lo que va a pasar? Los clubes que hoy están en negro gerenciados se van a blanquear y van a estar gerenciados en blanco. Y punto. Y no van a ser mal al único que vas a... Es como ir al cine. Vos vas al cine pero el cine no es tuyo. Ya termina el cine, no hay más cine porque aquí inventaron. Llevarte el cine a tu casa. Está bárbaro. Claro, y este pibe que te mostró antes, que te mostró el partido, algo que lo podés jugar en tu casa. Listo, probable que alguien me diga, mirá, no vos podés ir a la cancha porque de Macri te llevo a otra cancha a tu casa. Dale, hacete el Deportivo Duca. Y me hago un club en mi casa, vos te hacés el Deportivo Racing, sol se hace el Deportivo Vole y jugamos nosotros y hacemos una liga nueva. Cuando lo quisieron hacer en Europa no lo dejaron. Cuando quisieron sacar a los clubes, ¿viste? Para hacer una liga que la televisión les daba no sé cuánto. No, le dijeron, estás loco vos. Acá no, acá van a hacer lo que quieran porque es un país que está Pichetto, Stolbecer, De Loredo y Mazot. Boludo, estás hasta la pija. Cuanto menos tenga la gente, más felices son los ricos. Braganic es el dueño del fútbol argentino. Braganic lo tiene amenazado independiente, ahora es probable que se lo quede Braganic. Por eso sale el estúpido este que sale a decir, tenemos que arreglar, pagarle la deuda a Marconi y hablarlo nuevo. ¿Qué vas a pagarle a Marconi? A Marconi te has de decir, ya te dimos 2 millones de dólares. Marconi lo tenés que dejar ir y pagarle acá 50 años. No, no, pero ya le dieron 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Una plata que no vas a tener nunca. Entonces le tenés que decir, bueno, sí, pero entre unos años. Le tenés que decir, gracias Marconi por todo, chau. Buen viaje Marconi, chau, buen viaje. El tipo que le está avisando a la gente, no, le vamos a pagar y además le vamos a renovar. ¿Sabe quién es ese? Es Braganic. No es el bobo que fue a hablar al... Así como fue empleado un día de Ferraresi, ahora es empleado de Braganic, en Independiente, este estúpido secretario general. ¿De Braganic? Claro. Y si vas a un programa de radio, a hablar de Marconi, que es un jugador privado, de un privado, anda a hablar de los pibes del club, que los están regalando a todos en un millón de dólares. ¿Cómo? Le das 2 millones de dólares a Marconi y regalaste a Barreto en uno, a Torrante, degenerado. A Barreto del club lo vendiste a uno y a Marconi le da 2, que es de Braganic. ¿Estás loco? Esa es una manera de sacar la plata de los clubes. Legítima, ¿eh? Porque mañana ponés una carta de documento y tenemos que ir a meterle un cuotazo. Pero entendés lo que te quiero decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!